¿Qué piensa el partido? Bueno, pues no podemos estar contentos con el resultado. Pero creo que hemos sido un rival digno para el Girona. Hemos defendido con un bloque bajo profundo durante la primera mitad. Hemos achicado espacios allí donde eran peligrosos. Y también Miguel Gutiérrez, bueno, ha sido el mejor o quizá el jugador más peligroso del conjunto, Gironin o Dan Juma, quien ha sido quien ha asistido en el primer gol. Pero, bueno, el anfitrión ha presionado muchísimo y nos ha resultado difícil tener oportunidades, como por ejemplo la de Tigran, la de Barseguian y la de Blackman. Bueno, han tenido algunas ocasiones que no las han convertido. Pero, bueno, hemos recibido el primer gol de Miguel Gutiérrez. Y, bueno, ha habido varias oportunidades, luego el larguero. Creo que han sido más valientes, pero nosotros seguimos aprendiendo. Hemos visto que podemos competir con este tipo de equipos en la Champions. Y espero que se confirme también contra el Dinamo de Zagreb. En cuanto a los cambios, han llegado bastante tarde. Y después de los cambios, han tenido más ocasiones. ¿Cuáles han sido las instrucciones? Bueno, creo que el larguero vino de un cabezazo, de Zocke. Sí, también, bueno, entraron Nino Marcelli y Zocke. Y Zocke es un jugador de perfil más defensivo. Quería hacer cambios distintos. Cuando hemos recibido el segundo gol, pues podríamos haber arriesgado un poquito más. Estábamos dos goles abajo y era muy difícil poder jugar contra un rival tan difícil. Que defiende muy bien. Pero creo que hemos mostrado una buena organización como equipo en la línea defensiva, especialmente. Y bueno, si hubiéramos abierto la defensa un poquito más, pues nos hubieran metido más goles. Obviamente no estoy contento con el resultado. Deberíamos haber arriesgado un poco más en ataque, pero en cuanto a la disciplina y determinación, estoy contento con lo que he visto. Ahora, en cuanto al primer gol. Bayerich ha dicho que nos ha faltado concentración. No, no creo que sea verdad. Creo que Blackman, que ha jugado muy bien. Pues haber no podido mantenerle el ritmo a uno de sus jugadores. Y eso es lo que ha derivado en la primera ocasión, en el primer gol. No lo hemos podido defender bien, pero ha sido un gol fantástico por su parte. Porque además es un gol muy certero. Hemos tenido una ocasión muy similar con Blackman, pero no ha sido tan certero. Pero obviamente, pues si uno no mete goles, pues no puede tener mejores resultados. Y creo que Girona ha ganado de forma merecida. Tienen jugadores de calidad, pero espero también que cuando jugadores como Mac, entre otros, se recuperen, pues nosotros también seamos capaces de competir mejor. Incluso con Vlado, mi hijo. Espero que pueda cambiar de opinión y seremos un equipo más fuerte. Como se ha dicho, bueno, es posible que hayamos perdido concentración en el momento del segundo gol, que ha sido resultado de una mentalidad quizá no correcta. Creo que ha sido un golpe psicológico, ¿no? El gol creo que no tiene nada que ver con la mentalidad, sino que el primer gol se debe a una alta presión y a un mayor número de jugadores por su parte. Y creo que no era un tema de concentración ni la mentalidad. Creo que la concentración ha sido buena y nuestros tres centrales han disputado un excelente partido. Creo que hemos estado atentos. Y como digo, nuestra concentración ha sido muy buena durante todo el partido. Hemos jugado contra el tercer mejor equipo de la Liga Española, al menor de la temporada pasada. No estamos hablando de un equipo de pueblo, desde mi punto de vista. La Liga Española, desde mi punto de vista, es la que atesora mayor calidad. Quizá la Premier es la más difícil, pero esta es la mejor en cuanto a calidad. En cuanto al segundo gol, bueno, pues ahí ha habido una falta innecesaria al borde del área que ha derivado en la falta. Y bueno, nuestro portero, Takac, paró un penalti. Creo que nos merecíamos al menos un gol por nuestro rendimiento, por nuestra actuación. Creo que de dos a uno, pues diría que hubiera estado contento con este resultado, si hubiéramos anotado al menos un gol. Obviamente hubiera seguido siendo una derrota, pero sí, hemos hecho lo mejor que hemos podido y quizá deberíamos haber sido más valientes en el momento en el que recibimos el segundo gol. Deberíamos haber asumido más riesgo, pero son cosas que suceden. El Girona recurre mucho a los centros al área, pero aquí no han tenido muchas oportunidades. Bueno, he visto un cabezazo, pero es algo para lo que nos habíamos preparado. Nuestros tres defensas centrales han jugado muy bien, se han movido muy inteligentemente y Charani y Blackman también. Creo que lo hemos hecho bastante bien en cuanto a la defensa. Si nos hubiéramos abierto más, pues quizá nos hubieran comido vivos. Hemos mantenido la disciplina en ataque con Marco, con Tolic, que, bueno, no estaba en su posición habitual, pero, bueno, no resulta fácil cuando se enfrenta a jugadores tan rápidos como los que tienen ellos. Hemos tenido nuestros momentos destacados. Nunca se puede alegrar con una derrota, pero no me marcho de aquí enfadado ni defraudado. Y, además, creo que hemos sido algo valientes en ataque, pero nos ha faltado más calidad en el último tercio. ¿Más preguntas? ¿Si las hay? Si no, pues muchísimas gracias, que pasen buenas noches.